Mierda Hola, muy buenas. Dinero no habrá, pero patontás, al menos eso es lo que he pensado yo cuando me he enterado de lo que se le ha ocurrido al Ayuntamiento de Tarragona. Cuéntenos cuál ha sido esa ocurrencia, don Juan Tutril, por favor. Pues queridísimo y amantísimo Juan Luis, que mira que tienes talento y eres guapo y gracioso y todo. Lo que ha decidido el Ayuntamiento de Tarragona es una cosa que a mí me parece una paletada muy importante. Es mi opinión, y la opinión de uno es la opinión de uno. Lo que ha decidido, digo, es que las tiendas de souvenirs solamente pueden exhibir en sus escaparates productos que hagan referencia a la cultura catalana. Desde luego, como algún día Cataluña sea independiente y las leyes que dicten sus dirigentes sean tan democráticas como esta, van apañados. Aparte de que me parece una gilipollez que no hay por donde cogerla. Me parece una medida dictatorialmente impresentable. Solo permitirá que se exhiban cuatro tipos de productos. Agroalimentarios, papelería, plantas y productos que promocionen la cultura catalana. O sea que, por ejemplo, no podrán los comerciantes poner en sus escaparates un termómetro de esos que están dentro de una paella con dos cucharas cruzadas. Porque es valenciano. ¡Tócate los cojones! Señores, sobre esto posiblemente también Bulembota. Pues Ale, viva la democracia y la globalización que enriquece al ser humano y derribemos las murallas que separan a los hombres. ¡Venga! ¡Ale, viva! ¡Ale, viva!